I must confess, my destiny's manifest, in some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless, rap orgies with Borgie and Bess, capture your bounty like Elliot Ness, yes. Bless you if you represent the fool, but I hex you with some witches, bro, if you do-do, voodoo, I could do what you do, easy, believe me, fighting niggas. Ya nada me sorprende con dudas por resolver, pensamientos reincidentes siempre ante el amanecer, voces en mi cabeza que retumban sin cesar, con el frío de la noche aunque muy a mi pesar, me persiguen en mis sueños, no me dejan descansar, y yo que quiero volar, simplemente levitar, olvidar todo este drama que junto a mi suerte vaga, inexistente de momento clavando una puta daga, haciendo más onda la herida deja de sangrar la llaga, cuando dejas de pensar en todo aquello que amas, pero llegan más problemas, la pistola se dispara, te echan mierdas a la cara y te repiten que no estabas, y tú sabes que eso es cierto y llena de nerviosas, acabas intentando controlar tu mente desordenada, aunque acabas más perdida de lo que al principio estabas, sola, arrepentida, rencorosa y olvidada, conviviendo con un ángel y un demonio a mis espaldas, haciéndole caso al malo, las cosas equivocadas, mente turbia, envenenada, buena chica, poca, mala, eso me define bien, palabra, de frente contra un muro, una y otra vez, rompiendo con mis sesos, no esperando el papel, dejándome las manos en paredes, no en tu piel, luchando contra mis demonios desde el andén, de frente contra un muro, una y otra vez, rompiendo con mis sesos, no esperando el papel, dejándome las manos en paredes, no en tu piel, luchando contra mis demonios desde el andén, Soy mártir y cómplice de mis sentidos, sentimientos que van dentro y fuera no son percibidos Sensibilidad siempre a flor de piel, desprendiendo tanta sangre como Bakuba o Argel Aprendiendo a controlar sola, no depender, al final hacen su vida y tú mirando sin hacer Nada, nada de nada, tu vida se basa en miedos y arcadas El escondite está bien pero pa' jugar un día, no entregues tu vida en juego ni a la bebida Porque claro que lo malo te hace sentir viva, tiene la fuerza tentativa de subir tu adrenalina Es malo, lo sabes, acaba con tu vida, pero sigues con tu venda sin poder ver la salida Como salvo ahora del bache, como limpio este desastre, solo espero que algún día sea un recuerdo, no un lastre Tentando a la muerte en callejones cada día, busco sentir algo que me recuerde lo que es la vida Y algo pasa, algo se nota, mi mente se descoloca, pero al segundo vuelve, la realidad azota Dicen que es mejor comer bien y despacio, en los que aún no haya comido no me sirvieron ni el plato Con la carta en la mano desde hace unos cuantos años altibajos, me encuentro en un circo de extraños Nada es lo que parece y esa es la gran verdad, somos almas que vagan sin esperanzas, no hay piedad Buscar maneras de olvidar, recomponernos y encontrar algo que nos motive, baja la velocidad Que si esto va tan rápido yo me quiero bajar, no soporto la incertidumbre y la hostia llegará Es no estar ni bien ni mal, lo que sale de mis entrañas, toda oscuridad No tengo nada claro, ese es mi estado, confortismo encadenado a ganas de comerme el plato A marchas forzadas he perdido la ilusión, si cuando dudes por algo ya no espero lo mejor Lo mejor de mi no esperas que te diga que soy yo, esta es mi crucifixión, busco el exilio o el perdón Me rompo en mil pedazos con cada frase que escribo, no lo digo por decir, es más que lo he vivido Por desgracia o por fortuna, apuesto que algo he aprendido, con una vida a cuestas de la casta presumido Coyalbarro y mis hermanos que sin ellos yo que haría, mano amiga en días grises la zonita me alegría Pienso en ciegos, mucha risa, siempre en buena compañía, pero hay mil historias tristes tras cada puta sonrisa Cuando algo por lo que luchas de repente vais a esfumar, tu mundo se desmorona rápido como la espuma Piensa que tu vida siempre será solo tuya, y que la tortura nunca te será de ayuda Y soy un tanto bipolar, es duro de asimilar, ahora me doy ánimo, si antes me quería matar Porque pienso en mi familia y me da fuerzas pa' luchar, siempre dando mil por mi, confiando hasta el final Así que esto va por ti madre, fiel ángel, si que quieres verme arriba y lo mereces, eres grande